Muchas gracias, saludos para ti y toda la teleaudiencia. Desde el municipio de Niquero, en el sur de la provincia de Granma, hacemos este contacto informativo en una jornada marcada por la participación popular desde horas de la mañana de este 27 de noviembre en el proceso eleccionario de los delegados del Poder Popular en las 54 circuncripciones de esta localidad suroriental cubana. Los 122 colegios electorales abrieron sus puertas desde las 7 de la mañana para que más de 30.000 niquereños ejerzan su derecho democrático de elegir a los más capaces para representar al pueblo en el órgano de gobierno municipal. En esta histórica tierra portada de la libertad, fueron designados un total de 109 candidatos, tanto en las áreas urbanas como rurales, durante las asambleas de nominación. La asistencia a las urnas es un verdadero acto de derecho participativo para, de forma voluntaria y libre, elegir mediante el voto directo y secreto a los más competentes para integrar la estructura gubernamental del territorio en el próximo periodo de mandato, tal como establece la ley electoral y la constitución de la República de Cuba. Yo considero que es muy importante que los jóvenes se dirijan al colegio electoral que les corresponde a ejercer su derecho al voto, porque bueno, esto constituye una muestra más de las oportunidades que brinda la revolución cubana para que los jóvenes, toda la sociedad, principalmente los jóvenes, ejerzan su derecho al voto en una sociedad que brinda espacios de participación. Tener esa oportunidad hoy de elegir a aquellos que son y serán los más capaces, con grandes motivaciones, con valores que representan nuestra nacionalidad, que representan al pueblo trabajador, que representan al pueblo cubano, reviste de una importancia total. Creo que es importante que todos los cubanos dignos hoy vengan a votar. Creo que es algo importante porque sabemos todas las dificultades que tenemos, pero vamos a vencer. Estamos luchando y estos compañeros que dan un paso al frente para representarnos, nosotros tenemos que apoyar, tenemos que apoyar en todo momento a nuestro Estado. Una vez más, este 27 de noviembre son los pioneros quienes custodian las urnas. Desde la apertura de los colegios asumen esta responsabilidad como acto de transparencia y compromiso con la patria. Un privilegio para nosotros participar en esto porque es un acto muy importante, hoy 27 de noviembre, para votar por los delegados. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de participar en este acto. En esta demarcación sureña también se llega hasta los hogares de los electores impedidos de asistir a los colegios como una garantía de participación para todos en este importante ejercicio de derecho. En el Consejo Electoral Municipal se reciben las informaciones en los horarios establecidos hasta las 6 de la tarde cuando se proceda al escrutinio en cada uno de los colegios de este territorio sureño. Es esta una jornada significativa para toda Cuba con la elección de los delegados que integrarán las asambleas municipales del Poder Popular. En el municipio de Niquero, en el sur gramense, se ratifica este día como acto genuino de participación ciudadana donde los electores votan por el candidato con mayores méritos y capacidades como muestra de nuestra democracia socialista desde los barrios. Así llegamos al final de este contacto informativo desde el suroriente cubano. Soy Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.